Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? ¿Dónde pira, huevo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Has de hecho la cantidad o no? El wiki, el wiki. El wiki, el wiki. Señor y el wiki. ¡Suscríbete! 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 ¡Candemos! ¡Una, dos, diez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, la misma! ¡Vamos! ¡Templor, templor, templor! ¡Ya, la piberna, la piberna! ¿Te vas a caer, hijo? ¿Te vas a caer a...? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer, hijo? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¡Nos seguimos en abenicio! ¡Te vas a caer! ¡Tempan! 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 ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.